¡Suscríbete! 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 ¡Así va Tevez! ¡Sigue Tevez! ¡Ahora sí va Tevez! ¡Gol! ¡Latento Patricio Matricardi! ¡Cubas! ¡Lo degró! ¡Le marca el pase Tevez habilitado! ¡Así va Tevez enfrentó al arquero! ¡Tiene el segundo Tevez! ¡Gol! 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 ¡Para Tevez va Arias! ¡Lejos sale Arias! ¡Falla Arias! ¡Atención que es de Tevez! ¡Va Carlitos llega! ¡Llega! ¡Viene! ¡Viene Tevez! ¡Tevez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! 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 ¡De boca! ¡Para Carlos Tevez! ¡La peinaba Tevez! ¡Y este es Caleri! ¡Y este es Caleri! ¡En cara! ¡En cara! ¡En cara! ¡Tevez por el otro lado! ¡Sigue Caleri! ¡Sigue Caleri! ¡Caleri! ¡Y Tevez! ¡Tevez! ¡Cántalo! 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 ¡Gol! Aquí está Lodeiro. Gran pase de Lodeiro para Tevez. Salió el arquero. Ahora se quedó. Se repitió. Trabó. Luchó. Ganó. Es el segundo de Tevez. ¡Gol! 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 Boca gana 1 a 0 con gol de Bentancur. Boca quiere el segundo gol de la mano de Tevez. Da la orden el árbitro. Allí va Carlos. Tevez al arco. ¡Gol! ¡Gol! Y Saurralde por abajo. Le queda Lodeiro. Le queda Lodeiro. Trabó. Queda la pelota abierta sobre la izquierda. Se mete Boca. Arremate. Tapó el arquero. Ahí está. ¡La raya! ¡Gol! ¡Tevez! ¡Gol! Colombo. Señoras y señores. Tevez está perfectamente habitado. ¡Vale! 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 ¡Cántalo! 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 Se viene Tevez. Va Carrillo. Sigue Tevez. ¡Sí! Tevez va. Libre Lodeiro. Tevez. Tevez. ¡Ah! ¡Gol! 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 Señores 2-1 está ganando el Deportivo Cali. Viene Tevez. La pelota la busca Pabona. Ahí está Chávez. Línea viene. ¡Gol! ¡Temés! ¡Gol! ¡Gol! ¡De boca! ¡Gol! 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 Un hombre probado. Y me llama la atención muchas veces como se lo cuestiona en exceso. ¡Va Carlitos! ¿Quién es el tercero? ¡Sí, Carlitos! ¡Gol! 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 Se viene al área para buscar Tobio. Le queda la pelota a Carlitos. La aguanta Tevez. Se engancha. Puede ser Tevez. ¡Gol! ¡Gol! ¡De boca! ¡Orion! 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 Racing vive en la bombonera Tevez. Tevez, Tevez. Subsiste el peligro. Tevez de zurda. Tevez se engancha. Tevez, Tevez, Tevez. ¡Gol! 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 Tevez sale batalla. Sale lejos del arquero. Te va Carrito, 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 Carrito. ¡Gol! ¡Gol! Gira Centurión, miralo a Centurión, miralo a Centurión Arrancó Centurión, y ahora Pavón, Pavón Libre Tevez, libre Tevez, libre Tevez ¡Golazo! ¡Gol! Pablo Pérez El que presiona es Pavón Tevez, 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 Tevez ¡Gol! Tevez, 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 Tevez